Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure. Les quiero compartir los especiales para la tienda de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 25 de febrero y se van a terminar el día 3 de marzo. Tenemos varias ofertas que nos van a quedar a buen precio. Una de las ofertas es en las pastas dental colgate. Estas pastas estarán en la oferta de compras una y te van a dar un ECB de un dólar. La oferta va a ser límite de dos veces por tarjeta y el precio va a ser de $3.99 cada una. Vamos a comprar una y vamos a usar un cupón de dos de descuento en la compra de una. Ese cupón va a llegar en el Smart Source de febrero 25 y la cuenta quedaría de la siguiente manera. Serían $3.99 menos dos del cupón. Vamos a pagar $1.99 y nos van a regresar un ECB de un dólar. Después del ECB nos queda esta pasta dental por $0.99. Pero siempre chequen los cupones de la máquina roja para si les da algún cupón que califique para las pastas. Les queden pues más económicas o que mejor si nos quedan completamente gratis. La siguiente oferta es para las bolsitas de Tidepods y también están incluidas las bolsitas de Gain. Estas van a estar a $4.94 cada una y para estos productos encontramos un cupón de dos de descuento en la compra de una. Este cupón lo encuentran en la aplicación de CVS. Pagamos $4.94 menos dos del cupón. Al final nos quedan por $2.94. El siguiente especial es para este jabón de los trastes Don. Este va a estar a $0.99 cada uno y en la aplicación de CVS encontramos un cupón de $0.25 de descuento en la compra de uno. Vamos a comprar uno. Serían $0.99 menos $0.25 del cupón. Al final nos va a quedar este jabón por $0.74. El siguiente especial es para los pañuelitos de Kleenex. Estos van a estar a $3 por $4. Vamos a comprar tres y vamos a usar un cupón de $0.50 de descuento en la compra de tres. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source de Enero 28 y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de $1 de descuento si compramos tres cajitas de Kleenex. Ese cupón nos va a dar la máquina roja a partir del día que comienzan las ofertas y la cuenta queda de la siguiente manera. Serían $4 menos uno del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a $3 menos $0.50 del cupón manufacturero. Nos quedan por $2.50 si lo dividen entre tres. Nos queda por $0.83 cada uno. La siguiente oferta es para los cosméticos de Physician Formula. Estos van a estar en la oferta de gastas $14 y te van a dar un ECB de $10. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar un cosmético de $13.99 y vamos a usar un cupón de la máquina roja de $3 de descuento si gastamos $12 en cosméticos. Y también vamos a usar otro cupón de la máquina roja de $3 de descuento en cosméticos de Physician Formula. Esos cupones los dio la máquina roja a partir de la semana de febrero 18. Y la cuenta queda de la siguiente manera. Serían $13.99 menos $3 del cupón de la máquina roja si gastamos $12. Baja nuestra cuenta $10.99 menos $3 del cupón de la máquina roja para Physician Formula. Vamos a pagar $7.99 y nos van a regresar un ECB de $10. Después del ECB nos quedan gratis y con la ganancia de $2.01. Si ustedes no tienen cupones de la máquina roja pagarían $13.99 y les dan un ECB de $10 quedándoles al final por $3.99 este producto. El siguiente especial es para los cosméticos de Almay. Estos van a estar en la oferta de compras uno y el segundo es a mitad de precio. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos labiales de estos que les muestro en la fotografía. Uno lo vamos a pagar a precio regular a $6.79. Y el segundo lo vamos a pagar a mitad de precio a $3.39. Vamos a usar dos cupones de 3 de descuento en la compra de uno. Esos cupones los pueden imprimir en la página de cupones.com. En los dos labiales se nos hace un total de 10.18 menos 6 de los cupones. Se pagan $4.18. Si lo dividen entre dos nos quedan por $2.09 cada uno. El siguiente especial es para el detergente de Purex. Este va a estar en la oferta de compras uno y te van a dar un ECB de $1.50. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Y el precio va a ser de $2.99 cada uno. Vamos a comprar uno. Y vamos a usar un cupón de $0.50 de descuento en la compra de uno. Ese cupón lo encuentran en el Red Plon de febrero 11. Si no tienen ese cupón también lo pueden imprimir en la página de Purex.com. Y la cuenta queda de la siguiente manera. Son $2.99 menos $0.50 del cupón. Vamos a pagar $2.49 y nos van a regresar un ECB de $1.50. Después del ECB nos queda por $0.99 este jabón. El siguiente especial es para los desodorantes de Lady Speed Stick y también están incluidos los de hombre. Estos van a estar en la oferta de compras dos y te van a dar un ECB de $2. La oferta va a ser límite de dos veces por tarjeta. Y también estarán en especial compras uno y el segundo es a mitad de precio. Para esta oferta vamos a comprar dos desodorantes. Uno lo vamos a pagar a precio regular a $3.59 y el segundo lo vamos a pagar a mitad de precio a $1.79. Vamos a usar dos cupones de $0.50 de descuento en la compra de uno. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source de febrero $0.25 y la cuenta queda de la siguiente manera. Serían $3.59 más $1.79. Se nos hace un total de $5.38 menos uno de los cupones. Se pagan $4.38. Y nos regresan un ECB de dos. Después del ECB nos quedan estos desodorantes por $2.38. Si lo dividen entre dos nos queda por un dólar con $0.19 cada uno que este es un precio alto para estos desodorantes. El siguiente especial es para los Shampoo Dove. Estos van a estar en la oferta de compras tres y te van a dar un ECB de cinco y también los tendrán en especial. Compras uno y el segundo es a mitad de precio. Esa oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Vamos a comprar cuatro shampoo. El precio regular de estos productos es de $5.99 cada uno. A este precio vamos a pagar dos y dos los vamos a pagar a mitad de precio a $2.99 cada uno. Y vamos a usar dos cupones de tres de descuento en la compra de dos. Esos cupones los encuentran en el Red Plum de febrero 25. En los dos shampoo que vamos a pagar a precio regular se nos hace un total de $11.98 más $5.98 de los dos shampoo que vamos a pagar a mitad de precio se nos hace un total de $17.96 menos seis de los cupones vamos a pagar $11.96 pero nos van a regresar un ECB de cinco. Después del ECB nos quedan por $6.96 o a $1.74 cada uno. La siguiente oferta es para estos shampoo de 3M. Estos estarán en la oferta de compras tres y te van a dar un ECB de cinco. La oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y también estarán en especial compras uno y el segundo es a mitad de precio. Para esta oferta vamos a comprar cuatro. Vamos a comprar dos shampoo y dos acondicionadores. El precio regular de estos productos es de $6.19 cada uno. A esto vamos a pagar dos y dos los vamos a pagar a mitad de precio a $3.09. Vamos a usar dos cupones BOGO. Ese cupón dice que si compramos el shampoo el acondicionador nos queda gratis y va a llegar en el Red Plum de febrero 25. En los dos productos que nos quedan a precio regular se nos hace un total de $12.38 y en los dos productos que nos quedan a mitad de precio se nos hace un total de $6.18. Si sumamos estas cantidades se nos hace un total de $18.56 menos $6.19 menos $6.19 de los dos cupones BOGO. Vamos a pagar $6.18 y nos van a regresar un ECB de cinco. Después del ECB nos quedan por $1.18. Si lo dividen entre cuatro nos queda por $0.29 cada uno. Este es un excelente precio para estos productos pero estén atentos al momento de que el cajero les descuente el cupón porque aquí puede pasar también que el cupón se los descuenten al valor de los productos que nos quedan a mitad de precio. Si esto pasa esta oferta no les conviene pueden cancelar la compra pero pues ya es decisión de ustedes y pues estos son los especiales que les quiero compartir para la próxima semana de CVS. Espero les gusten. Les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas para que aprovechen los especiales de CVS. Hasta luego.